Bueno, es el momento de Doble Luna con Luisa Ramírez Mancera. Un gusto tenerte aquí, Luisa, como siempre. Gracias, hermano. Los hábitos. Pero, ¿los hábitos hacen al monje o no? Sí. Bueno, ya nos platicarás. Sí, justo venía pensando en que algo así me ibas a decir. ¿Por qué no? Soy tan previsible. Es un hábito mío. Es un hábito tuyo. Así es. Pues sí, es un tema que es un tema de vida prácticamente, ¿no? Porque sí nos ponemos a ver que arriba del 45% de las acciones que hacemos todos los días son hábitos, literal. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una acción que hacemos de manera automática, repetidamente, de manera automática y en muchísimos casos inconscientemente. No necesariamente inconscientemente, pero en muchos casos también. O llega a serlo por la repetición. Lo que pasa es que el automatismo tiene que ver, el automatismo y la inconsciencia es diferente. El automatismo tiene que ver con que ya lo aprendí, mi cerebro ya lo aprendió, llega un momento en que estamos aprendiendo, aprendiendo a partir de la repetición, llega un momento en el que ya no hay aprendizaje. ¿El mejor ejemplo es andar en bicicleta? Pues sí, o manejar, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de esos. Entonces, ya no hay aprendizaje, ya llega un momento en que ya está instalado y el cerebro, entonces, requiere de muy poco esfuerzo para realizarlo y entonces puede ocupar en otras cosas. En realidad, así es como funciona. Ahora, si ese automatismo lo hago conscientemente o inconscientemente, esa es otra cosa. Porque yo puedo estar manejando perfectamente consciente de que voy manejando y de dónde estoy y por dónde estoy transitando. Y de todas formas, tengo en automático lo que estoy haciendo para efectuar eso, ¿no? Sí se ve la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Después de ir chequeando, no sé cuánta gasolina tienes o no, o estar completamente distraído y que se te vaya el avión. Exacto. Que cuántas veces ni siquiera sabemos cómo llegamos a los lugares, ¿no? Llegamos y no sabemos ni por dónde pasamos y llegamos. Entonces, estábamos en automático e inconscientes. Dos cosas diferentes, ¿sale? Entonces, bueno, es un tema bien importante porque finalmente define nuestro día y definen un estilo de vida, ¿no? ¿Qué sucede y por qué es tan fácil? Bueno, los hábitos pueden ser buenos hábitos o malos hábitos. ¿Qué sería un buen hábito? Pues aquel que repercute en mi salud en todos los niveles y en mi bienestar. Y un mal hábito, pues justamente lo contrario, ¿no? Pero la línea parece que es más fácil que se instalen los malos hábitos de repente, ¿no? Porque hay una línea muy sutil ahí que es engañosa y que tiene que ver con que nos vamos con lo que es el placer inmediato. Todos los hábitos están basados en la comodidad. Empezando por la comodidad del cerebro de automatizar eso para poder hacer otras cosas, ¿no? Entonces, se basan en la comodidad. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero, estoy entrenándome para correr mi medio maratón, pues a la hora que suene, me tengo que levantar más temprano, tengo que hacer una serie de cosas, ¿no? O vamos a ver, ese es un propósito más bien, pero si yo soy una persona que hace ejercicio y que me quiero levantar a correr cinco veces a la semana o cuatro, en el momento en el que suena el despertador, pues lo que me genera más placer en ese momento muy probablemente es quedarme en mi cama. Apagarlo y seguir dormido. Exacto, sí. O si lo que quiero es... Es un hábitus, es una necesidad, más si te acostaste tarde, ¿no? Bueno, aquí hay todo un tema... Sí, no. Es decir, es una necesidad si te acostaste tarde, pero muchísimas veces no es porque nos acostamos tarde, es porque nos da flojera levantarnos a hacer ejercicio. Quienes tenemos el hábito de hacer ejercicio, ya nos es muy fácil hacer eso. No nos cuesta tanto trabajo. Aquí el asunto es la gente que quiere empezar a hacer... ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo instalar buenos hábitos en nuestra vida, no? Porque la gente que quiere empezar a hacer ejercicio, que quiere empezar a alimentarse de una mejor manera, y estoy hablando aquí como de temas externos, no? De salud física, básicamente. Siempre hay una recompensa más inmediata para no hacerlo. ¿Sí? Y como lo inmediato lo tengo ahí, ahí y está asegurado, este chocolate o esta media hora de más de sueño, ¿sí? Está asegurado y en cambio la recompensa del otro no está, no es inmediata, ¿no? Hasta que se te convierte en un buen hábito. Exactamente. Pero entonces como que no nos damos, no tenemos la paciencia de esperar a que eso suceda. Entonces es mucho más fácil como instalarnos en lo que nos proporciona placer inmediato, ¿no? Pero a la hora que vemos esto, el porcentaje... O sea, las estadísticas dicen que el 45% de nuestras acciones diarias tienen que ver con hábitos, yo creo que más. Yo creo que más, pero bueno. Entonces imagínate lo que eso significa, ¿no? Si tú sabes, si un mal hábito, si podemos imaginar que un mal hábito es como el engranaje de una maquinaria mayor, imagínate si tienes muchos malos hábitos y que son todos esos engranajes, pues cómo funciona la maquinaria, ¿no? Y luego también sucede que la factura no siempre se cobra inmediatamente, ¿no? La factura de los malos hábitos no siempre se cobra inmediatamente. Entonces es muy fácil decir también, ay, pues yo llevo fumando 15 años y estoy mejor que... Eso se lo he oído a los fumadores mil veces, ¿no? Y de repente, chas, ¿no? Ahí está. Ahí está la consecuencia, digamos, ¿no? Por lo que no sea tan drástico, pero la consecuencia está en que no puede subir en las escaleras, no tiene una buena condición física, no podría ir a correr al día siguiente como tú. No, al decir chas no digo que necesariamente se haya muerto, o sea, me refiero chas, se manifiesta, se manifiesta, a final de cuentas la consecuencia del mal hábito se manifiesta, ¿no? De alguna manera. Entonces, este... ¿Cuál sería la diferencia entre un mal hábito y, digamos, una adicción? Yo creo que se parecen mucho, fíjate. Yo creo que se parecen mucho porque yo he visto en mi vida personal y también en la parte profesional, por ejemplo, yo ahorita te voy a hablar, te estaba hablando y voy a contestar tu pregunta, de los malos hábitos que son así como de la salud física y más externos, pero también tenemos un montón de malos hábitos a nivel interno. Por ejemplo, tenemos el hábito, un gran número de personas de Occidente y de esta época, tenemos el hábito de estar estresados, tengamos razón o no, es un hábito. ¿Por qué es un hábito? Porque todo el tiempo lo practicamos. Un hábito se forma por la práctica continua, por la repetición, repetición, repetición. Entonces, yo puedo ya no tener ningún motivo o en algún momento o algún día no tener ningún motivo para estar estresada y de todas formas me estreso o busco un motivo para estresarme, ¿sí? Lo busco. Entonces, me voy a lo que me acabas de preguntar, ¿qué sucede? Lo primero, bueno, es hacernos conscientes de que esto está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando yo quiero instalar un buen hábito, lo que sucede es exactamente lo que sucede con las adicciones. Tengo que pasar un proceso de abstinencia, un proceso que es un... Entonces, yo, y te lo digo porque este ejemplo que te estoy dando del estrés es mío, personal, o sea, no me lo platicaron. Yo, por muchísimo tiempo, estaba estresada, tuviera razón o no. Y verdaderamente era algo que me agotaba en la vida y no me hacía nada feliz hasta que empecé a trabajar con esto. Entonces, primero me daba cuenta de que estaba estresada y luego veía si realmente tenía algún motivo real, ¿no? Para estar estresada. Yo te puedo decir que el 95% de las veces no había un motivo real. Y entonces, es empezar a practicar, pues, ¿cuál sería lo contrario del estrés? La calma, ¿no? O la paz. Empezar a practicarlo, ¿cómo? Bueno, pues hay muchas formas, entre otras la meditación, ¿no? Pero, quedarme y quedarme y quedarme ahí. Pero ese momento, ese momento de novatada, para que se instale el nuevo, como somos novatos, ¿no? Practicando el nuevo, ese momento trae un síndrome terrible de abstinencia y quieres regresar. Y el otro es mucho más pesado. Te extrañas la adrenalina del estrés también. Pero además, a nivel cerebral está instalado el aprendizaje, ¿no? Hay una conexión neuronal que te dice eso. Y si no estás... Es cuando hablan de desaprender. Desaprender. Exacto. Hay que desaprender, ¿no? Para empezar a aprender. Pero, a final de cuentas, luego pareciera que es muy complicado, este... O hemos aprendido a creer que es muy complicado hacernos de buenos hábitos. Y la verdad es que no es tan complicado, ¿no? No es tan complicado. Sí hay pasos como importantes a seguir. Y una de las principales cosas que yo he visto, porque el hábito tiene como un ciclo, ¿no? Hay un detonador o un motivador, luego la acción y luego la recompensa, ¿no? Entonces, si este detonador o este motivador lo podemos convertir en intenciones, es decir, ¿cuáles son mis intenciones para instalar este nuevo hábito, el nuevo? Y las intenciones son verdaderas intenciones significativas y profundas, ¿no? Entonces, eso ya puede empezar como a facilitarnos mucho las cosas, ¿no? Me gustaría, de hecho, quisiera, te iba a proponer que pudiéramos hablar de este tema en los siguientes programas. Se cuento, sí. Y nada más, como para cerrar ahorita, si alguien quisiera, es como, ¿cómo empiezo? Lo primero es empezar a pensar que en cualquier momento podemos empezar a realmente generar buenos hábitos. No decir, yo soy malísima, para eso soy cero constante, soy cero perseverante, quitarnos esas ideas de la cabeza, ¿no? Y lo segundo, yo te diría, bueno, haz una lista, observa tus días. Muchas veces ya lo tenemos muy claro, ¿no? ¿Cuáles son tus buenos hábitos y cuáles son tus malos hábitos? Y empieza por ubicar cuáles son y elige uno, uno con el que quieras empezar. Hay que hacerlos conscientes. Sería, ¿cómo? Hay que hacerlos conscientes. Sí. Y si tú no te das cuenta, pregúntaselo a alguien, seguramente afuera de ti se han dado cuenta. El de al lado seguro te da una lista, ¿no? El de al lado seguro te da una lista. Entonces, se me hace un tema bien padre, bien interesante, porque sí creo que es un tema que estos pequeños, estas pequeñas o grandes acciones cotidianas, pues hacen nuestro día y al final de cuentas nuestros días hacen nuestra existencia, ¿no? Entonces, o sea que hay que tener los engranajes en buen estado. Ahora, para generar nuevos automatismos, pero menos dañinos, más positivos, que se pueden, ¿no? La capacidad del ser humano es esa. Con esos nuevos hábitos vamos a hacer lo mismo, vamos a automatizarlos, ¿sí? Para que nos cueste menos trabajo hacerlos. Pero una cosa es, te digo, automatizarlos y otra cosa es hacerlos de manera inconsciente. Yo puedo tener el hábito del ejercicio, puedo tener el hábito de meditar todos los días, o puedo tener el hábito de tener una alimentación sana, y eso no necesariamente me hace estar inconsciente a la hora que estoy haciendo todas esas cosas, ¿no? Muy bien. La idea sí es automatizar estos nuevos hábitos para que no nos cuesten esfuerzo. Ya lo haremos caso por caso. Exacto. Oye, nada más quería entonces un poco para invitar, que tiene que ver con esto, voy a hacer unos anuncios. Adelante, por favor. Porque tiene que ver con esto ahora para el verano. Ya Doble Luna está terminando esta semana, de hecho todos sus talleres anteriores, del trimestre anterior. Y ahora, pues quiero anunciar tres cosas que va a haber en el verano. El verano en general es flojo, ¿no? Es una época de no tanta actividad, pues porque... O de hacer otras cosas. O de hacer otras cosas. Entonces, para la gente que quiere instalar nuevos hábitos en su vida, está primero, bueno, ahorita está apareciendo lo de Agua Blanca, que es dos días, ahora va a ser entre semana, el 5, 6 y 7 de julio, que es de martes a jueves de, no de la que viene, sino de la siguiente, la primera semana de julio. Y bueno, es una escapada de dos días, si quieres justamente dejar de tener el hábito del estrés, ¿no? Y de todas esas cosas, pues es dos días para estar como en mucha calma, en mucha paz. ¿Dos o tres? Porque tienes 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. En realidad son dos días completos, completos, ¿no? Pero hay dos mitades ahí que se nos van a enviajar, por decirlo de alguna manera. Entonces, son dos días para nutrirnos con puros buenos hábitos, ¿no? Ese es uno de las actividades que va a haber. La otra es esta plática de Fluye, que Fluye tiene que ver justo con cambiar nuestros hábitos, nuestros malos hábitos al pensar, ¿no? Tenemos… de ahí parte todo, de hecho, ¿no? Entonces, esta es una plática sin costo, es el primero de julio, de este viernes al otro. En… con dos horarios, en la mañana en la Arvide y en la noche en Punta del Este, ahí viene toda la información. Es una plática de una hora y media, sin ningún costo, para empezar a trabajar con nuestros hábitos mentales, ¿sí? Y el último es un reto de meditación, que va a haber justamente para crear el hábito. Tengo… he tenido muchísimos grupos de meditación este semestre, muchísimo. Pero me doy cuenta que en estos talleres la gente va una vez a la semana y muy pocos son los que empiezan a meditar a parte de esa vez a la semana en sus casas, ¿no? Entonces, este reto de meditación lo que propongo es una meditación diaria, ¿no? Son dos semanas en julio y dos semanas en agosto, pero este va a ser de lunes a viernes una hora, en dos horarios también. Te puedes inscribir al horario de la mañana o al horario de la noche y puedes ir a los dos o puedes ir a uno o a otro según se te presente el día y todo es por el mismo precio. Y la idea es que lo hagamos todos los días para que sea más repetitivo, ¿no? Y entonces ayudar a toda la gente. Ajá, exacto. Y bueno, no importa que no hayan estado en los grupos y en los talleres anteriores, gente nueva también se puede incorporar. Te invito. Muy bien. Gracias. Trataremos, trataremos. Y bueno, pues eso es todo. En 15 días no vengo, voy a estar justamente en Agua Blanca. Bueno, nos vemos entonces en qué? ¿En un mes? Sí, porque ya ves que luego ya lo tengo. Te aviso, ¿no? Pero sí. ¿Dónde te localizan? ¿Dónde te ubican? ¿Para quién se interese? Bueno, de hecho mandé una tarjeta con todos mis contactos, pero bueno, los digo, como una tarjeta en grande. Ahí está, ¿no? Ahí están los teléfonos. Lo más fácil, pues a través de tu Facebook, ¿no? De la página de Facebook de Doble Luna. Está también la página web que ya está y ahí también me pueden contactar. Está el correo electrónico y están los teléfonos. Entonces, la verdad además está todo. ¿Tanto para la plática de la charla también habría que reservar o puedes llegar? A la charla hay que, es indispensable reservar, sí. Bueno. Es indispensable confirmar asistencia, pues para tener el lugar adecuado, ¿no? Es decir, las sillas y todo esto, pero es gratuita y también está en dos horarios. Y los otros dos, las otras dos cosas que estoy anunciando, la verdad es que también chequen los precios porque son precios muy accesibles. Muy bien. Doble Luna hace su break de verano y nos vemos aquí en el mes. Sí, exacto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Para seguir hablando de hábitos. Bueno, vamos a hablar de hábitos si no se te hace el hábito de venir a Zona Franca, pero ya lo platicaremos después del verano. ¿Cómo crees? A veces somos nosotros los que interrumpen. Casi siempre, sí. Yo solo he faltado una vez. Yo solo he faltado de mi causa una vez. Una broma al aire. Regreso después de una pausa. Gracias. Gracias a Luisa Ramírez. Gracias.